Buen día, con gusto de estar con ustedes. Tengo una entrevista, ahora estoy en otro canal a las 8.40, pero con mucho gusto estos minutos conversamos. ¿Cuál es la primera reflexión que tenemos para hacer al respecto? Que es un hecho grave, sin ninguna duda, que tenemos que todos ser contestes en que hay que ir a averiguar los hechos hasta las últimas consecuencias. Eso yo creo que somos todos coincidentes y naturalmente yo soy de los legisladores que tengo plena confianza en el Presidente de la República. No creo que haya que pedirle nada al Presidente de la República. El Presidente de la República desde el primer día ha demostrado tener toda la templanza, la firmeza, la valentía y la responsabilidad para tomar las decisiones más difíciles en adversidades de todo tipo que ha tenido que enfrentar. Así que yo soy de los que estoy tranquilo, no porque le quite gravedad al hecho, tranquilo porque tenemos un Presidente que es quien va a tomar, quien ha tomado y va a tomar todas las decisiones para superar luego esta situación. Naturalmente lo que primero hay que hacer es permitir que la justicia actúe, actúe, el Parlamento también tiene su función y naturalmente si hubo falsedades en el Parlamento, eso es gravísimo. Lo hemos dicho siempre, los parlamentarios del Partido Nacional han sido muy claros en eso. Y bueno, yo creo que la institucionalidad está absolutamente vital y sana. Goñi, usted empezaba hablando del Presidente en las comunicaciones que existen entre las Bluf y H, en el propio chat, y eso sí fue presentado, las Bluf habla de que la reunión para la cual se la convoca a Torre Ejecutiva a H es a pedido del Presidente de la República, y en esa reunión que se le pide que borre los chats con Maciel y que entregue de nuevo un documento protocolizado por Escribano, y luego cuando H le dice que no va a hacer eso, la Bluf le pide un tiempo para hablar con el Presidente de la República, eso según la versión de H. ¿Usted entiende que eso fue a título personal de la Bluf? Bueno, yo entiendo y cualquier persona honesta tiene que entender lo que dicen esos audios, en caso de que sean naturalmente veraces, es lo que está diciendo la Bluf. Es decir, lo que dice la Bluf, volvemos a otros episodios, yo puedo decir que tú cometiste el delito más espantoso, pero soy yo el que digo que tú cometiste el delito más espantoso, no sos tú el que estás diciendo que cometiste el delito, o estás reconociendo el delito. Pero la reunión ocurrió efectivamente en Torre Ejecutiva, en el piso 11, no es que fuera... No se le estaba ocultando a nadie que estaba, o mejor dicho, sí a la población, porque se le pide que entre por el garage, pero no al Presidente de la República, que trabaja en el mismo piso, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún elemento, y más bien, tengo todos los elementos de que el Presidente no estaba informado de lo que allí la FLU plantea. ¿Por qué? Porque el Presidente siempre ha sido muy, muy firme y muy, muy claro en situaciones como esta. Entonces, lo que dice la FLU queda, digamos, en responsabilidad de la FLU. Naturalmente, y yo en esto también recuerdo que hay que averiguar los hechos en el proceso. Si nosotros solamente empezamos a concluir parlamentarios y opinión pública solamente por audios, que son muy graves, yo soy como abogado, además, y legislador responsable, tengo que apoyar los dos grandes instrumentos que tiene la República para eso. Primero, el Poder Judicial. Tiene que ir hasta las últimas consecuencias y que ha quedado absolutamente demostrado la independencia del Poder Judicial, al punto de que se va a iniciar otro expediente por estos audios. Es decir, el Poder Judicial está actuando con una independencia absoluta. Y el Parlamento tiene que seguir actuando. Goñi, igual no se le escapa a usted que la FLU es uno de los colaboradores más cercanos del Presidente Luis Lacalle Pou. No se me escapa como eran otros y como somos otros. Y naturalmente, yo, a mi edad, creo que estas posibilidades, si bien uno las prevé, si bien, digamos, a uno lo decepcionan, y si bien uno tiene que rechazarlas y condenarlas, en caso de que sean efectivamente así, como aparentan ser, esto pasa. Y acá lo que realmente importa y lo que sí estoy convencido, porque tengo plena confianza en el Presidente de la República, va a actuar con la firmeza de siempre. ¿Actuar con la firmeza significa pedir más, exigir más renuncias? ¿Para usted, Goñi? Sí, pero cuando estén los hechos absolutamente claros, que por supuesto hay que actuar con celeridad. El Presidente no se va a tomar un año para ver exactamente qué pasó acá. Ahora, el Presidente ahora está en Estados Unidos. Va a volver el sábado, no va a volver entre dos semanas. Y el Presidente naturalmente va primero como tiene que hacer, porque si no, actuamos en función de audios. Y yo creo que el Presidente va a escuchar a todas las partes, va a tomar conocimiento de realmente cómo fueron los hechos, y va a actuar en consecuencia. Yo tengo la plena confianza, ¿sabe por qué? Porque la trayectoria del Presidente me permite a mí seguir confiando en que va a tomar las decisiones que se necesitan tomar. Pero su tesis es que el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no estaba al tanto de esta situación, a pesar de que la FLUF, un hombre de su confianza y asesor de él en términos de comunicación, no le trasladó ninguno de los intercambios que acabamos de comentar. No tengo ningún elemento para pensar eso. Muy bien. Perfecto. Rodrigo Goni, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por recibirnos. Muy amable. Un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos un día como hoy. Seguimos adelante con el programa. El Secretariado Ejecutivo amplía...